Muy buenos días tengan todos ustedes, a nombre de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán les doy la más bienvenida a este tercer congreso virtual internacional multidisciplinario Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo Continuando con nuestro programa, vamos a presentar la conferencia Los Derechos Humanos como Eje Catalizador de las Políticas Públicas y la Gobernabilidad Para ello, aparte de nuestro ponente, nos acompaña como moderadora la maestra Gabriela Pérez Negrón y como relatora la maestra Morelia Andrade Es un gusto saludar y presentar al doctor Jean-Carré Odimba quien es doctor con estancia postdoctoral en Derecho realizado en la Universidad de Guadalajara, Jalisco del 2008 al 2010 Es doctor en Derecho con mención honorífica en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2005 y estudió además la licenciatura y maestría en Derecho en la Universidad de Atenas, Grecia Es investigador nacional nivel 1 perteneciente a la red de investigadores del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios al Cuerpo Académico Consolidado de Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolaito Hidalgo así como a los núcleos académicos básicos de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Michoacán y en las líneas de investigación que atiende el doctor Jean-Cadette Odimba trabaja principalmente en Derecho Internacional Público, Internacional Humanitario Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Violencia de Género, Comunitario, Penal Internacional y Sistemas Regionales y Protección de Derechos Humanos o todo, todas las áreas del derecho y del conocimiento de esta materia y pues concedemos el curso de la palabra al doctor Jean-Cadette Odimba Muchas gracias, bueno voy a dejar el micrófono porque luego se distorsiona la voz no sé si ese por alguna razón se tiene que usar, si no, mejor dejar el micrófono porque luego se distorsiona la voz bien, este, es una, para nosotros lo que nos dedicamos al aula, a dar clase cuando te invitan en otra universidad, en otro evento, es un honor porque de una u otra forma es una oportunidad de compartir, por eso doy muchas gracias a la Universidad Virtual de Michoacán por esa oportunidad que me brinda para poder venir a platicar con ustedes sobre el tema que, bueno, como forma parte de mi línea de investigación considero que es importante para la sobrevivencia de un estado de derecho ese complejo cuando se tiene que explicar varios elementos a los que no conocen primero, los estudios jurídicos explicarles primero qué tipo de estado hemos elegido como sociedad es decir, un estado de derecho, eso qué quiere decir para que ellos puedan tomar decisiones con conocimiento de causa sobre qué están haciendo como gobernante ese es un elemento número uno que debería de ocuparse los estudiosos de derecho cuando cada vez que hay una elección popular y hay nuevos elegidos que la mayoría de esos nuevos elegidos no pertenecen al área jurídica explicarles cuáles son las consecuencias de sus actos y de las actividades que van a desarrollar en un marco de estado que hemos elegido y hay un término que está muy popular ahora que siempre hemos utilizado de manera indiscriminado para justificar varios elementos o varios actos lo que llamamos comúnmente derechos humanos en la mayoría de las veces todos sabemos que tenemos derechos porque somos humanos pero no sabemos en realidad cuando preguntamos en la facultad o en cualquier área de conocimiento de derechos a los investigadores en derechos humanos qué es un derecho humano en sí muy pocos realmente alcanzan a discernir cuando hablamos de derechos humanos a qué nos referimos prácticamente algunos dicen que son leyes otros dicen que son pretensiones sociales otros dicen que son normas entonces hay una confusión en el imaginario popular de saber a ciencia cierta cuando hablamos de derechos humanos a qué nos referimos por qué hay a esa confusión o por qué evidentemente nosotros en principio no explicamos a la sociedad qué significa eso cuando vas a estudiar en la escuela de derecho desde el día que llega se te van a decir que hay derechos humanos que son garantías individuales un sinnúmero de acontecimientos que te vayan a ir diciendo pero nadie te toma tiempo para sentar con un alumno y explicarle cuando hablamos de ese derecho como un valor propio que tiene una garantía determinada qué significa entonces no quiero desaprovechar la oportunidad antes de entrar al tema tengo que explicar un poco cuando nosotros hablamos de derechos humanos y por qué es el catalizador de las políticas públicas y de la gobernabilidad si nosotros queremos saber a ciencia cierta yo qué tengo cuando digo tengo derecho no quiere decir que yo tengo leyes a mi propiedad no quiere decir que el estado estaba bajo mi mando que yo le voy a decir lo que yo quiera y no quiero decir que toda la administración pública van a estar esperando qué quiero para que ellos puedan actuar para satisfacer lo que yo quiero tener el derecho o el derecho en sí es un valor antes de llegar a ser un valor jurídicamente protegido para eso se llama derecho es un valor ¿de dónde viene ese valor? ¿qué significa un valor en sí? valor es una apreciación sentimental emocional que cada quien de nosotros puede decir eso sí me interesa me duele me lastima me gusta me gustaría esos son los elementos que decimos ese es un valor porque si no tiene un valor no tiene ninguna apreciación sentimental ni emocional si preguntamos por ejemplo a todos los mexicanos ¿cuál es el valor más importante? la mayoría van a decir que sumar ¿no? porque todos los mexicanos estamos dispuestos a dejar a nuestra alma en el pavimento si alguien toca a la madre ¿no? estamos dispuestos hasta divorciar de la mujer que más amamos si esa mujer no respeta a la madre ¿qué quiere decir eso? es una apreciación apreciación máxima en nuestro sentimiento hay un proceso mental psicológico para llegar a eso pero eso tiene que ser en el aula porque nos tomaría un tiempo largo para poder explicar cómo se llega a crear ese sentimiento bueno si eso es el valor ¿cómo vamos a hacer entonces? para que ese valor esa apreciación máxima o mínima lo que sea porque derecho según nuestros maestros es positivo así que el valor tiene que ser positivo no hay valores negativos eso significa lo que nosotros consideramos que es nocivo malos no son valores y no puede tener una protección ni una garantía jurídicamente son elementos que nos tiene sin cuidado si algo es porque es negativo entonces todas las apreciaciones sentimentales emocionales positivas ¿por qué son positivas? porque nos van a ayudar a consolidar nuestras emociones y esas emociones se nos van a permitir un desarrollo eso significa si alguien está lastimado emocionalmente su desarrollo se va a ver afectado ¿por qué debemos de cuidar entonces y llevar esas emociones o esos sentimientos o esos valores apreciados a un nivel de protección jurídica para evitar que cualquier persona terceros por mala fe por desconocimiento por ignorancia por cualquier circunstancia que sea no violenta ese valor porque si violenta ese valor nos va a impedir un desarrollo ¿por qué tanto estamos encariñados con el desarrollo? bueno el desarrollo de cada uno de los integrantes de nuestra sociedad es benéfico para todos vamos a tomar un ejemplo de desarrollo alguien que estudia y llega se desarrolla y se hace médico la gente dice bueno yo voy a estudiar medicina para poder curar a la gente y ganarme mucho dinero eso es elemental en realidad a alguien que está enfermo o que ha sido enfermo o que ha sido curado por un médico aunque haya pagado una millonada eso no significa absolutamente nada en relación a la cura que recibió entonces realmente nosotros nos estamos encariñados en garantizar que los valores sean protegidos no para la persona en específico es para la sociedad en su conjunto entonces es importante que todos los valores sentimentales emocionales de todos los ciudadanos sean de una u otra forma impulsados garantizados para que cada quien de nosotros pueda evolucionar a esa máxima y dar ese ese producto de su evolución compartirlo con la sociedad por eso es importante garantizar esos valores bien si eso llegamos si ustedes se van a ir a la facultad de derecho y van a buscar o van a leer libros de derecho van a encontrar que mucho hablan de derechos fundamentales porque fundamentales y cuáles son los no fundamentales porque si tú dices que Juan es muy alto eso significa que hay un Juan o Juan Andrés que es el menos alto si no hay un mecanismo de comparación no puede ser un calificativo determinado si tú dices que tal ese güero es que hay un moreno si tú dices si todo el mundo es igual no tienes por qué decir que ese güero si todos son güeros ¿no? entonces el término fundamental es solamente un mecanismo para enseñarnos de dónde surgen esos valores pero eso en sí no son valores jurídicamente protegidos vamos a decir es la vida es la dignidad y es la libertad cuando nosotros hablamos de cuál es el derecho más importante pregunta al mundo estero te van a decir la vida pero la vida no es un derecho es un valor pero no es un derecho porque no tiene una garantía jurídica y por ende en el mundo de derecho no tiene ningún interés ¿por qué no tiene garantía jurídica? porque nadie puede asumir la responsabilidad de cuidar a la vida yo le digo a mis amigos o a mis amigas o a mis hijas si alguien viene y te carga a su hijo y dice tú respóndese por la vida de ese niño dile que lleve a su hijo porque si la muerte llega tú no vas impedir entonces se te van a encargar una responsabilidad que tú no puedes solventar la vida no tiene una garantía jurídica no hay norma que diga que si alguien muere porque las garantías jurídicas no son mecanismos de prevención son mecanismos de resarcimiento de daño o de reparación por eso le llaman de garantía alguien ha comprado un refrigerador o una computadora cuando te dan de garantía no es para que la computadora sirva es para que si la computadora no sirve entonces se te dan otra o te reparan las leyes las normas jurídicas la mayoría de ellos no tienen ningún mecanismo de prevención es un mecanismo de reparación de daño eso significa vamos a recurrir a la norma siempre y cuando hay una violación a nuestros derechos si a mí nadie me ha violentado ningún derecho no me ha impedido ejercer o disfrutar de los valores que considero importante para mi desarrollo porque le voy a ir al tribunal de que le voy a reclamar a quien le voy a reclamar esos son mecanismos de reparación de daño en caso de que conoce alguna avería nuestros valores entonces iniciamos de ahí que viene una idea distorsionada de que la vida es un derecho fundamental no lo que nace de la vida si son derechos ¿por qué? porque podemos garantizarlo como por ejemplo las manifestaciones de la vida ¿cómo se manifiesta la vida? que vean que hablen que caminan que coman que estudien que todo eso nos da la sensación o la idea de que esa persona está viva porque si deja de manifestarse se pierde ya no lo vemos ¿cómo sabemos que una persona está muerta? es que ya no manifiesta nada entonces esa persona jurídicamente pierde la esencia de ser humano y por ende pierde todos los derechos y pierde hasta las garantías porque ya no existe entonces es importante que podamos entender esa lógica original de que hablamos cuando hablamos de derecho o de los valores jurídicamente protegidos bien vamos a tomar el segundo ejemplo si la vida es así sabemos que la vida no es lo que nosotros tenemos garantizado jurídicamente son las manifestaciones de la vida la dignidad ¿qué es dignidad? ¿alguien aquí no tiene dignidad? todos yo creo perdón yo creo que todos pero como es algo muy personal yo puedo decir que la dignidad significa algo para mí entonces no atentar contra lo que son mis valores precisamente ahí está el problema ¿cómo vamos a garantizar algo que está en ti que nosotros no sabemos qué es? no podemos la dignidad es un conjunto entonces no podemos proteger un conjunto lo mismo es en la vida un conjunto la protección va elemento por elemento valor por valor la dignidad es un sentimiento de plenitud cuando tú estás en plena estás en plena en dignidad no te falta nada no te vas a sentir indigno ¿cuándo te sientes indigno? cuando algo falta cuando tienes el calor cuando tienes el frío cuando tienes hambre cuando no tienes el dinero cuando x y y y z cuando alguien te resta el sentimiento de plenitud a partir de ese momento empiezas a tener el problema de sentirse indigno ¿qué significa sentirse indigno? incapaces de por eso es importante garantizar todos los elementos que hacen que la persona se sienta plena íntegra que no le falte nada para que él en ese momento tenga el sentimiento ustedes se saben cuando te sientes en pleno ¿no? piensa que tú puedes hacer todo lo que te da la gana que tú puedes mover en las casas nada más ordenas y se mueve y no hay duda y puede moverse no crean que la magia se hace porque hay una fuerza diferente tú ordenas levántate y se levanta una persona no me toques si no te toca ¿por qué? porque pero si estás lastimada en dignidad no tienes capacidad para decirle no me toques ese es el problema que tenemos por ejemplo de graves violaciones en los derechos de las mujeres porque están en lastimada en dignidad y sacrifican su autoestima en el ara de buscar compensar la deficiencia en dignidad por algo es ese uno un segundo cuál es la manifestación de la dignidad cómo se manifiesta la dignidad estado de plenitud no cuando se lastima la dignidad cuando hay un piropo de mal gusto cuando sales de tu casa y alguien te dice una mala palabra y tú estás lastimada en dignidad y todo el día estás apachurada estás craneando ¿por qué me dijo eso? ¿por qué me dijo el otro? porque ese día no puedes avanzar te falta la magia que puedes decir hoy voy a ganar cien mil pesos no lo vas a decir porque te falta estás indigno por eso tenemos que garantizar todo alrededor para que eso no ocurra eso significa todas las manifestaciones en la plenitud tiene que tener una garantía el otro elemento que es la libertad alguien dice yo tengo la libertad como derecho humano la libertad es falta de reglas falta de limitación falta de todo ¿cómo vamos a hacer eso? porque si te vamos a darlo como derecho vamos a tener que dar las restricciones porque la administración o la institución que va a estar vigilando eso o mecanismos para la reparación de daño no son omnipresente ni infinito ni omnipotente vamos a tener que decirte cuándo a dónde vas a tener la libertad eso no funciona la libertad eso no es la libertad cuando hay no tú puedes salir de tu casa después de las 11 del día eso ya no es la libertad porque eso ya no lo haces cuando quieras como quieras la única libertad que nosotros obtenemos como seres humanos es la libertad de pensamiento pero es un asunto interno por eso no se puede garantizar ni se puede meterse porque es un asunto que no tenemos acceso tú puedes pensar a lo que quieras a la hora que quieras como quieras pero no vas a manifestarlo por eso yo digo siempre a mis amigas si invitas a compañeras ustedes que están acostumbrados a llamar a las amigas para tomar té en casa y ves una amiga pensativa y le preguntas qué está pensando y te dice que nada sácala de tu casa ¿sabes lo que está pensando? esa tonta tiene un marido tiene una casa tan bonito y yo voy a hacer todo lo posible para que esa casa sea mía por eso saca la patada porque si estuviera pensando algo bonito para arreglar a tu casa para decir oye amiga ¿por qué no pones un florero aquí? te diría te diría y a los muchachos les digo lo mismo nos estamos acostumbrados a veces a salir con los amigos o comprar un six y estamos tomando y vemos un amigo pensativo que no cooperó para la chela oye hijo ¿qué estás pensando? nada vete a tu casa déjalo ese cuate te va a matar a decir tiene trabajo no era tan brillante en la escuela tiene familia está bien hasta me compra chela no yo le voy a quitar su trabajo y si resiste lo voy a matar porque es el presumido ¿no? entonces es importante saber qué significa en sí la libertad y qué por qué protegemos qué necesitamos de la libertad bueno esas ideas que nosotros pensamos en todo el momento las ideas positivas necesitan una protección porque eso hace la creatividad hace generar elementos que benefician a toda la sociedad entonces todas las manifestaciones positivas de la libertad del pensamiento la vamos a garantizar porque eso tiene un beneficio para la sociedad por eso financian proyectos de investigación por eso si tú dices oye yo quiero construir una aeronave pues si es una idea positiva vamos a buscar los medios yo quiero estudiar para ser agrónomo vamos a financiar para que estudies agrónomo porque sabemos lo que de tus estudios vamos a aprovechar productos de calidad para comer para que nosotros estemos bien bien si entendemos esa lógica entonces entendemos la lógica de lo que llamamos en sí los derechos humanos de manera muy breve si eso es de derechos humanos ustedes imagínense algún acto alguna acción gubernamental alguna política gubernamental que no tiene ninguna relación con eso todo ¿qué se llama en sí? podemos avanzar por favor entonces ¿qué podemos llamar nosotros la política pública? ¿qué efecto tiene derechos humanos esos valores protegidos garantizados por el derecho eso significa que tiene reglas de convivencia que obliga a la sociedad entera a cada de que a cada uno se le garantice el ejercicio o el disfrute de esos sus valores que acabamos de decir pero significa los valores que nacen de la existencia de la vida de la dignidad y de la libertad no puede generar una política gubernamental que no tenga algo que ver con eso porque al final de cuenta la política tiene que servir a los seres humanos a la sociedad y la sociedad lo único que necesitan es esas garantías capacidad de ejercer de manifestar lo que surge como manifestaciones de la vida de la dignidad y de la libertad bueno hablamos de la democracia no podríamos en ese esquema de un estado de derecho que estamos hablando generar una especie de políticas públicas que no permite participación de los ciudadanos porque uno porque en la mayoría de las veces cuando alguien ya es autoridad piensa que los ciudadanos son aquellos él se excluye del ser el ciudadano no todos somos sus ciudadanos entonces no podríamos hacer una especie de estado a donde estamos gobernados por las cosas o por extraterrestres los ciudadanos tenemos que participar para ejecutar todo lo que nosotros queremos porque al final de cuentas somos los que decidimos que queremos que se haga por eso la participación ciudadana no es un elemento que la autoridad otorga o invita a que los ciudadanos lo hagan porque al final de cuentas los ciudadanos él mismo es el ciudadano como lleva la representación de los demás el ciudadano son los ciudadanos que hablan a partir de ayer estaba en clase con los alumnos del tercer año y estábamos discutiendo sobre los derechos a la asociación y la gente decía bueno los alumnos decían bueno la asociación es si se le reconocen los derechos como un unidad no como todos los miembros de la asociación sí porque se genera una figura única y los derechos y las obligaciones atribuidos a la asociación está repartida entre los miembros de la asociación así es el estado el gobierno es una representación jurídica de la sociedad la responsabilidad de las actividades gubernamentales está repartida entre la sociedad el gobierno en sí no es nada no existe gobierno si no hay sociedad entonces al final de cuentas el entendimiento de que bueno nosotros no somos gobierno es pretencioso porque todos somos gobierno al final de cuentas no hay gobierno sin nosotros somos una asociación y los representantes es como el secretario general del sindicato diga yo soy el sindicato eso no se explica entonces son cosas que son importantes la participación ciudadana es importante y si hay participación ciudadana hay democracia eso significa es los ciudadanos que deciden a través de su representante no podemos decir ah no hay democracia no pues que si no no hay ciudadanos no hay gobierno entonces al final de cuentas todas las decisiones gubernamentales son decisiones de los ciudadanos del gremio del gremio que somos los ciudadanos ese entendimiento ahora mucho problema al representante y a los representados porque yo a veces se me da tristeza ver manifestaciones de la gente que pide más allá de la capacidad que puede dar nosotros nos hubiera gustado que bueno para ir al tozano que haya un teleférico pero para que haya teleférico pues tenemos que pagar teleférico porque quien nos lo va a pagar entonces tenemos que cooperar más pero cuando dicen hay que cooperar más y decimos no vamos a cooperar más porque ya no hay no no hay de donde cooperar entonces no podemos tener teleférico son cosas que son muy complejas pero porque no explicamos bien porque algunas pensamos que si no explicamos de manera clara nos da un nicho de manejo vamos a jugar con la ignorancia de los demás para poder sacar provecho personal y yo le digo a la gente no hay provecho personal si tú ganas más dinero vas a gastar más y de una u otra forma se va a repartir nadie maneja dos autos nadie maneja dos helicópteros nadie vive dos camas en la misma noche no sirve para nada no de todas formas si vas a comprar dos camas el fabricante de la cama te va a cobrar el dinero ese público eso es la forma que nosotros entendemos esa participación gubernamental de la democracia la gobernabilidad bueno gubernabilidad quiere decir que la sociedad está de acuerdo con las acciones de la autoridad gubernamental que han encargado eso significa si ellos si hay gobernabilidad es que la sociedad no se identifica no está de acuerdo con la forma de gobernar de las acciones que está tomando y ellos van a protestar solamente de esa manera nos damos su cuenta que hay gobernabilidad porque nadie obedece nadie participa a las acciones de la persona que está encargado de llevarlos a cabo por administrarlas ese es el ingobernabilidad entonces al final de cuenta ¿cuáles son las acciones que necesita la ciudadanía en su conjunto para poder generar esa gobernabilidad primero la seguridad que la seguridad en general cuando la gente dice pues hay inseguridad pues si hay inseguridad pero que genera la inseguridad no es el gobierno somos nosotros ¿no? si fuera el gobierno de Michoacán que genera la inseguridad ¿cuántos son en el gabinete? nos vamos a detener en un día todos ¿no? si fuera ellos la inseguridad la generamos nosotros los ciudadanos si todas las familias todas las personas en Michoacán decimos no vamos a generar no vamos a hacer nada que pueda generar inseguridad claro que no va a haber inseguridad pero cuando tenemos el sentimiento de venganza cuando tenemos el sentimiento de Gandaya cuando tenemos la idea de que yo debo de ser pero los demás no es un malentendido de que yo tengo que ser rico pero los demás se deben de quedar pobres es un malentendido ¿para qué quiere el dinero? y luego almacena el dinero y empieza a distribuir el dinero para las fiestas ¿no? si estás matando para ahorrar dinero ¿por qué? entonces estás agarrando el mismo dinero y gastar en las bebidas en la compra de autos ¿para qué? ¿por qué no te quedas con efectivos si es el efectivo que te interesa tener muchas mujeres operar a las mujeres ¿no? distribuir el dinero que estás matando a la gente para ti no tiene sentido tienes suficiente para vivir para comer y para pañarse con agua calentita y es más que suficiente ¿cuántos años? hay gente de 50 a 60 años que todavía sigue haciendo mandar para ganar dinero oye te queda 30 te queda 20 ¿cuántas noches si realmente piensas que vas a dormir profundamente para qué quieres comprar una cama extraordinaria que no vas a aprovechar ¿por qué compras cinco casas si nada más necesitas una cama un cuarto y se esconde en las montañas ¿no? en las grutas y dejas en las casas es una una visión de las cosas y lógica por eso los países del norte de Europa el primer ministro vive en un departamento que es como este si vas a Finlandia te enseñan el departamento del primer ministro es como esta ¿no? una cocina y lava la ropa en un lavandero público del edificio no necesita más si se enferma le van a llevar al hospital sus hijos van a la escuela sin pagar en un quinto si quiere viajar va a viajar me digo ¿para qué? ¿no? hasta sus tataranietos van a poder vivir en ese departamento tranquilamente no tiene sentido la seguridad es importante que tengamos ese sentimiento de seguridad pero para que haya eso nosotros tenemos que generar ese sentimiento de seguridad la salud es importante si alguien se enferma si alguien necesita algo porque se siente mal porque le salió un grano que no le gusta porque XY puede ir en un lugar y lo van a dar si eso se garantiza eso significa si se garantiza ese sentimiento de paz interno si se garantiza si se garantiza el sentimiento de que todas las enfermedades es posible que puedes tener va a tener una garantía de que vas a ir a un hospital y te van a atender a saturarte si vas a morir ese porque no se puede curar si tenemos el sentimiento de que vas a aprender vas a almacenar experiencia porque la mayoría de las veces cuando hablamos de la educación la gente piensa que la educación es ir a la escuela no 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 todo toda la experiencia que se almacena desde que nace uno hasta que se muere forma parte de su formación por eso en la mayoría de la gente dice ah no pues eso esa persona no tiene cultura porque no tiene cultura ah porque no fue a la escuela no no es que no necesita ir a la escuela para tener cultura la cultura es toda la información almacenada eso significa la experiencia de vida de una persona desde que nació hasta el momento que se encuentra por eso hablan de que las culturas se tienen que mezclarse eso significa a los que vivieron en el lugar X y a los que vivieron en la colonia X y Y tiene una información almacenada puede ser diferente de la otra persona por eso es importante ese nutritivo que podemos compartir esas experiencias de vida para que podamos promover el desarrollo porque si no entiendes a la otra persona a lo mejor uno a veces aprende de la gente que no ha estudiado y te da una moraleja que te quedas dice como tantos años buscando por toda parte y lo tengo de una persona que no esperas te da una enseñanza una cátedra y tú te 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 sorprendes eso el conjunto de todos esos elementos eso es lo que nos aporta un desarrollo integral de la sociedad porque la sociedad tiene que desarrollarse y la sociedad tiene que evolucionarse hablo de que se tiene que evolucionarse porque no es un asunto voluntario nosotros somos seres evolutivos naturalmente tenemos que evolucionar al que tú no quieras no vas a quedar siempre joven a que tú no quieras no vas a quedar siempre niño tiene que crecer y en ese proceso de crecimiento vas a almacenar información distinta en cada una de las etapas todos los días almacenamos información diferente entonces para llegar a nuestra moraleja en derechos humanos eso sus valores que compartimos o en algunas no compartimos porque como decimos bueno dependiendo del lugar del hogar que naciste el lugar que vives de tus amistades de todo el entorno almacenas la información que te hace una experiencia de vida eso puede ser diferente de otra por eso hoy día por ejemplo en el ámbito jurídico y jurisdiccional hablan en el criterio su propia persona eso significa para juzgar si lo que hizo alguien es malo o es bueno o es exagerada o es menos tiene que saber quién es esa persona ¿no? porque antes era bueno diciendo que el derecho es igual para todos no es un niño es un adulto mayor es una persona que no tiene recursos es una bueno si lo hace adrede o lo hace por desconocimiento hay diferencia no puede ser decirle bueno todos son iguales entonces de todos se tienen que tratarse igual no por eso alguien no ve dice no pues que vaya a la escuela pues como va a ir a la escuela si no ve hay que generarle su mecanismo de aprendizaje diferente los papás pensaba que todos los niños se deben de crecer de manera igual les daba una igual cantidad de comida no si hay niños que les gusta comer más hay niños que para comer tiene que presionar no lo puede dar una misma cantidad de comida le vas a hacer daño a lo que no come mucho entonces hay que diferenciar el trato y eso para entenderlo tenemos que compartir la información tenemos que compartir la cultura eso es importante entonces no podríamos tener un estado de aceptación de las acciones gubernamentales si no se atiende esos elementos hoy día que estamos hablando los valores personales fíjense lo que les voy a decir ahora los sentimientos que hablamos de que derechos humanos son valores sentimentales emocionales juegan un papel importante sobre la gobernabilidad porque uno grita ahí y le dice al gobierno que no está haciendo las cosas bien primero sentimiento porque a él no le parece porque le duele porque le lastima a él aunque otros digan oye pues todos los días se toman en la avenida ya estamos altos a ellos les duele le lastima le molesta están inconformes emocionalmente por eso están manifestados para decir al ejecutor que están ejecutando mal lo que ellos le dijeron que le hiciera meramente sentimental porque a finales de cuentas no crean que cada vez que haya manifestación se levante la manifestación porque les da dinero sirve que salga y que diga a ver vamos a platicar de que se trata oye yo hice eso porque hay eso yo hice eso porque hay eso por eso lo hizo y emocionalmente se van tranquilos cuál es la moraleja yo le digo siempre a mis amigos que ya tiene pareja si tu mujer o tu marido porque tengo amigas también que tiene está lastimada emocionalmente no lo compres de flores porque te va a pegar con las flores ¿no? vas a comprar tú mismo los palos que te van a dar no le compres a flores explícale por qué hiciste lo que le molesta por qué no hiciste lo que le molestó fíjate a dónde hemos llegado hemos llegado a un nivel de evolución que todo se resuelve hablando explicando porque hemos entendido que ese es sentimental o sea que le gusta que te compre una camioneta y que se sigue que sigas pensando que tiene otra mujer o que te explique que la otra mujer no es para qué querés la camioneta si vas a seguir sufriendo ¿no? que te explique que no es y que te des cuenta de que realmente no es que el gobierno que el gobierno te diga diciendo oye te doy 500 pesos para que compres un par de chelas y hielo o que te diga fíjate lo que te voy a hacer no te voy a poder dar la casa porque no alcanza para poder tener la casa tenemos que buscar por otra vía no voy a aumentar el salario porque no alcanza pero no que te tú vas a reclamar que te aumenta el salario y dices mira el mes que atrás te voy a dar 50 pesos más y el mes siguiente ya no hay no sirve para nada mejor que te diga la verdad eso hemos llegado eso es lo que llamamos la gobernabilidad para que haya gobernabilidad tiene que transparentar las cosas por eso hoy día saber la verdad es un derecho eso significa es un valor importante para nosotros saber la verdad de las cosas por qué y el cómo ya regresamos a la edad de niños siempre hay que preguntar por qué por qué por qué por qué y si te explican el por qué el gobierno va a gobernar muy bien por eso es importante la transparencia porque es ahí a donde nos explican el por qué por qué tanta exigencia para la transparencia para saber el por qué de las cosas entonces yo considero a mi manera de ver las cosas que los valores de las personas son sumamente importantes para llegar a crear políticas públicas correctas basado en esos sentimientos y emociones y deseos populares y la participación de todos los ciudadanos en la creación de esas políticas públicas es importante porque en esa manera vamos a saber hacia esa cierta cuáles son los sentimientos que embargan a la sociedad porque si no sabemos qué te duele qué te lastima no podemos generar acciones para garantizar que no te duela o que no te lastima es importante y si eso funciona entonces podríamos sostener una sociedad que acepta las acciones gubernamentales y que con todos esas acciones y agilidades podemos generar un desarrollo integral de la sociedad que es una obligación para cualquier gobierno claro hay 14 diapositivas para explicar eso pero con cuestiones en el tiempo para no aburrirles les dejo la diapositiva para que no puedan leer con detenimiento y que si hay alguna duda pues les voy a dejar un correo un whatsapp ahora que estamos en tiempo de medios para que podamos seguir intercambiando muchas gracias continuamos con la dinámica de sin micrófono para que ustedes puedan participar con preguntas al doctor de sin micrófono si alguien desea participar adelante felicidades muy amena la explicación la verdad es muy interesante ayer tuvimos una ponencia interesante relacionada más a la tecnología y mi pregunta y mi pregunta es esta se decía que la administración pública y la tecnología no es al encuentro de los mundos por toda la situación de legislación etc cuál es su visión bueno la tecnología bueno la tecnología es un son herramientas herramientas para facilitar el ejercicio de las acciones gubernamentales como por ejemplo la comunicación es más fácil por la vía tecnológica hoy día todas las actividades casi casi deben de dotarse de una dosis tecnológica porque estamos en una etapa de evolución que las cosas tienen que hacerse rápido le voy a dar un ejemplo para que podamos entendernos en eso de la rapidez de la necesidad de la rapidez y de la del volumen de las cosas antes para ir a visitar a alguien necesitaba caminar un día entero de un pueblo a otro para poder mandar un mensaje a alguien tomaba semanas mandabas una carta y tardaba cuatro o cinco días a veces meses para poder llegar y regresar para informar a la gente sobre algo tenía que ir personalmente o mandar a alguien a decir entonces todo eso limitaba una operación rápida entre el responsable de llevar las actividades y los que consumían participaban no consumían en las actividades del gobierno entonces hoy día por ejemplo para comunicar si yo quiero mandarles un saludo a todos los que están aquí en un segundo todos van a recibir el saludo si el gobierno nos quiere informar que va a haber sismo nosotros podemos darnos su cuenta algunos minutos o segundos antes de que se llegue antes no entonces por ejemplo hoy puede salvarse miles de vidas que no van a colapsar con los edificios porque el mensaje llegó temprano entonces la tecnología como herramienta de gobierno para poder actuar frente bueno cumplir con las funciones gubernamentales es un encuentro muy importante y nadie ningún gobierno puede decir hoy día ah no a mi no me gusta la tecnología o no lo uso o no lo busco porque al final de cuenta eso va a generar grandes deficiencias en su manera de actuar si nosotros por ejemplo nos damos su cuenta antes algunos años una década antes saber qué hace el gobierno era un odisea hoy puedes saber así se acierta a qué momento salió un centavo de la cuenta pública a dónde se fue entonces es una manera de nuestro tiempo muy adecuado para que el gobierno pueda gestionar o interactuar con la sociedad con sus patrones tiene que decir todo lo que actuar y compartir la información o puede solicitar permiso por ejemplo no decir queremos construir un puente en tal lugar y cuando manda ese mensaje inmediatamente vamos a reaccionar y él puede tomar el termómetro si realmente vale la pena construir ese puente o no entonces es una herramienta no podíamos decir bueno porque algunos dicen bueno gobierno digital bueno no porque el cerebro humano tiene que intervenir no es que es la tecnología que es el gobierno sino es una herramienta gobernamental importante no solamente gobernamental también de la sociedad hasta el gobierno hoy día de tu casa puedes mandar un mensajito inmediatamente se da cuenta yo por ejemplo tengo en mi facebook y varias autoridades aunque quieran aunque no quieran yo los busco y los puedo mover en mi facebook entonces de uno de otra forma cuando posteo forzosamente van a leer entonces es importante es un mecanismo importante para una herramienta que permite a los a los administradores y a los administrados una intercomunicación no solamente en la comunicación sino otra cosa es que tengas un caballo para para hacer los surcos de la siembra otra cosa es que tengas un tractor inteligente que te dice pues aquí entre 5 semillas y 5 semillas ¿no? una máquina para regar un cultivo que te dice pues va a ser de de un que te dice que te dice